Vamos en directo a esta hora de la mañana a la Escuela de Estudios Superiores de la Policía Nacional con nuestro periodista Ricardo Sierra, quien tiene información de última hora con el general Rodolfo Palomino. Hola Ricardo, muy buenos días y de qué se trata. Carolina, buenos días. Pues mira, el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, se estará dirigiendo en minutos frente a este último resultado propinado a una recurrente modalidad de secuestro, el secuestro exprés. Esto fue en el sector del Guamo, en el departamento del Torima. Cuatro personas, cuatro secuestradores fueron capturados y tres personas fueron rescatadas. ¿Qué era lo que sucedía allí? Cuentan las autoridades que estas personas ponían cita, digamos, a sus víctimas y con diferentes excusas los secuestraban y llamaban a sus familias a pedir dinero. Exigían pues varias sumas, digamos, era un secuestro exprés porque era muy rápido, recibían una pequeña suma o la cantidad de dinero que exigían a las personas y automáticamente ponían en libertad a los secuestrados. La policía dice que esta modalidad equivale al 60% de secuestros en el país, pero también pudimos confirmar que este tipo de casos ha disminuido en un 59%, pasando de 39% en el 2013 a 16% en lo que va ocurrido del año en este 2014. Esto da la información que tenemos desde el norte de Bogotá. Continuó usted con más información. Gracias Ricardo, más adelante volveremos con usted. En otras noticias, la Dijín y la Interpol realizaron operaciones simultáneas en Bogotá y Medellín, que terminaron con la captura de dos hombres dedicados al tráfico de cocaína y pastillas de éxtasis. Estas son las imágenes de la ocupación por parte del Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Dijín a 12 bienes de propiedad de José Rosario Gamarra Sierra, representante a la Cámara por Magdalena, evaluados en 7.750 millones de pesos. Dos lotes, tres fincas, dos apartamentos, tres casas, un garaje y una oficina, ubicados en Santa Marta, Fundación Ciénaga, Plata Magdalena y Barranquilla. Según investigaciones de las autoridades, estas propiedades fueron adquiridas ilícitamente y esta persona logró ocupar una curula en el Congreso de la República entre 2002 y 2006, gracias al apoyo y los vínculos con grupos de parapolítica, así como las desaparecidas autodefensas del Magdalena. Y me despido con esta cifra. En Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito reconoció que actualmente en la capital hay 43.000 niños y niñas entre los 5 y 16 años de edad que no están estudiando. La información fue revelada por el propio Secretario de Educación, Óscar Sánchez, quien también anunció que el próximo domingo 16 de febrero se realizará una matriculatón en los sectores de Kennedy, Bosa y Suba. Estas son las localidades de la capital donde se presentan los mayores índices de desescolarización.